qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de europa universalis para el disfrute de todos vosotros y sí 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 queríamos haber acabado con queríamos haber acabado con con todo el tema y sanear la economía y no ha sido posible no ha sido posible estamos perdiendo simplemente porque nos tienen aquí bloqueado el puerto oeste y eso es vale cinco barcos de cinco naves de portugal en pelea contra 27 han perdido y no están bloqueando estamos en un menos tres por ciento ellos quieren tomar flandes sería muy bueno sería muy bueno que siendo el sitio el que es y no siendo aquí ya sabéis que también me están bloqueando como veis estamos haciendo por todos lados construcciones para el tema de subir la economía y esto nos ha pillado un poquito atrás mano los estados pontificios también están por ahí dando por saco nosotros estábamos en guerra con aragón tomando aragón y nos ha surgido esto así que tenemos un problemilla yo la idea sería de terminar con la guerra de aragón podemos reclutar más tropas de hecho con los que se están haciendo vamos a pasar a 65 hasta 72 y colocar tropas aquí pero la escasez de dinero es lo que tenemos la armada la tenemos se supone toda en muelle los fuertes lo hemos tenido que levantar pero tenía todos levantados y cuanto donde terminemos con esto mejor 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 no está en un menos cuatro porque nos da un menos cuatro y por qué hemos perdido ah porque en la flota de hungría vale porque están llamados varios y están vale ok y a esta guerra de aquí yo puedo llamar aliados ya lo tengo ya lo tengo y austria como sacro imperio no va a ayudar a ver vaya de la mierda desde flanda y de bueno pues vamos al lío si le quitamos esto aprovechamos quitándole esto vamos a ver vamos a cuidar la pausa que estábamos conquistando las capitales vale castillo ocupa zaragoza levantaríamos vamos vamos a ocupar pirineo y de ahí pasaremos a conquistar la brud está vale que velocidad llevamos vamos a bajar velocidad a 3 vale se ha puesto en 0 contra inglaterra alguna guerra se habrá ganado por ahí y lo que no sé por qué no está avanzando con la de aragón no había guerra pero las conquistas del territorio creo que es algo tal es por se meten a muelle salen de muelle aquí tenemos bloqueos de quien de los estados pontificios los estados pontificios están trabajando vale para lo polo vale ahí se me aparecen 12.000 de aragón para lo polo he dicho que parece ser que vamos a perder esos han desembarcado macho porque ya me dirás tú de dónde coño han aparecido pues bueno vamos trayendo a esta gente para tarragona no por qué por qué manda cojones tío ya empieza el juego hacer vale ya la suya a ver ya han salido todas las tropas éstas eso es la seleccionamos todas las unimos aquí vale por si queda ahí algo de ese ejército le damos nosotros y éste cuando yo termine que tome la brud como hemos dicho está complicada la cosa eh vamos allá ahora sólo falta que se me levanten por ahí espérate 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 para te para te he perdido qué batalla a ver para lo polo qué batalla he perdido a ésta la he terminado perdiendo bueno aquí se me están uniendo ya tropas el ejército de 7.000 que huye que es lo que ha quedado vale y estos 6.000 estos 6.000 estos 6.000 ahora vamos a ir ya uniéndolos en un solo ejército y no tienen líder tenemos a tenemos los dos asignados bueno pues van sin líder aquí van con líder no un líder de una estrella vamos a reclutarlo tenemos poder militar suficiente eso es y cogemos a campomanes a ramiro de campomanes y este para dónde va buscando guerra pero tú fíjate que ellos tenían 10.000 y siguen con los 10.000 a mí esto que me lo explique la y aquí y macho no termino entender os lo prometo no lo termino entender vale vale para la marinera aquí que vas a que tenemos tres diplomáticos sin hacer nada eh nosotros tenemos reclamado esto no da igual estamos en guerra ya eh a de todos pontificios porque está en guerra con nosotros tercera flota no de cuánto almería yo te sacaba ahora mismo mi flota y la cagaba lo que pasa que iba a venir esta porque mi armada invencible mi armada mi armada mi armada mi armada la armada real son ocho barcos esta gente donde están en puerto vale me había asustado me había asustado eh que soy barco ligero como vengan otra vez a joder me lo saco a lo mejor eh vamos a subir el mantenimiento de flotas ay frank y vamos a aprovechar esos 325 para eh no me fío nada vamos a hacer tropas aquí es que no me queda otra vamos a ver tropas eh yo no te veo fuerzas eso es eh tenemos 54 todavía podemos hasta 72 no te creas tú que podemos hacer muchas eh 9 de caballería 9 de terrestre no te creas puedo hacer muchas eh puedo hacer a ver a vaya vaya eh mercenarios si mercenarios si eh vale en 13 días tendríamos 13 pasaríamos a 66 67 se 68, 69, 70, y dos de caballería. 71 y 72. Estaríamos al máximo, ¿eh? Estaríamos en el tope. Vale. Estas de aquí, ¿qué? Se van ya uniendo al grupo... ¿Vale? Quitamos la pausa. Esto me lo explique. Yo con 14.000 he perdido la mitad. Es que el juego, tío... Y ahora me va a meter aquí, tú verás, esos 10.000 contra esos 14.000. Mira, al loro, al loro. Al loro, porque es que esto va a ser de risa. Esto va a ser de risa. Ahí va. 20.000 soldados, chaval. Métete aquí. Métete aquí. Métete aquí. Aceptamos. No puedo por el fuerte, tío. Manda huevo. Oye, la mierda al fuerte. Venga, está 8.000, que se vengan aquí. Aquí tengo las 8. Estas 8 son la armada real, ¿eh? ¡Hostia, 35! No digo nada. Deja... No suba el mantenimiento de los ejércitos. Oye, se han vuelto como a volatilizar esta gente, ¿eh? Han venido, me han dado un vapuleo... Y se han ido. ¿Qué pasa aquí? Oferta de préstamo. Nos ofrece un préstamo de 20 educados hasta el tendiente... Aquí, no quiero yo el préstamo. Hemos renovado, ¿vale? Pestillo ocupa Teruel. No puedo. Aquí sí podría. Venga, venga. Vamos a tomar... Inglaterra. Quita la pausa, Paul. Vale. Yo tengo que ir a extra. Que no vaya lo fuerte, pero para pelear con uno debería de dejarme de... A ver esas 10.000 si entran ya. Se van reponiendo. ¿Por qué se abran 8.000? Se van reponiendo. Vamos a... Soldadesca las tenemos cagadas, pero bueno. Venga, dale, Paul. Eh. Venga, Inglaterra. Ríete un poquito ahora. Vale. Aceptamos. No podemos hacer más, ¿no? Eh... No, estamos a tope. ¿Las tropas de aquí qué? Mira, mira, mira Inglaterra ya tomando flande. No sé cuántas tropas tengo ahí, eh. Ya. Y me va a dar ya. Me va a dar tiempo ni que lleguen mis tropas todas. Bueno, irán llegando poco a poco. Otra cosa no puedo hacer. Eh... Contra 3, contra 4, contra 5, contra... Y además están recién salidas. Entonces, esto es derrota. Es decir, encima esto es cagada. Esto es cagada. Hay que ir comprando ya más mercenarios. Por lo menos aquí... Le hemos quitado unos pocos, macho. Es que en la otra no... A ver. Ahora que tenemos algo de dinerito... Eh... Venga. 14 días. 16 días. Ah, no podemos. Claro, no podemos porque... Espérate, ya sé por qué. Espérate. Quítalo. Quítalo. Espérate. No. No lo has hecho bien. Quítala. Y quítala. Estamos en 72. Estos de gente de aquí... Las unifi... Esta gente de aquí... Ahora las unificaremos. ¿Y esto qué es? Encima vamos a tener más de estar en la provincia. ¿En cuál? Noble de húngaro. Buah, tío. 40, 60. Cogerlos, tío. Lo que me falta. Vamos ahora. Vale, ok. ¿Desaparece? No, no desaparece. 40. Tatu severo. Menos más. Ha tenido puntos ahí de... Militares. ¿No desaparece? ¿Por qué no desaparece, tío? Venga, lo llevamos a cero, tío. Otra cosa. Es que no me puedo permitir el lujo de... No desaparece. Vale, ok. De que se me levanten ahora. Vale, estos tres... Estos vienen para acá. Ok. Pero yo a esta gente le tengo que darle... Es que hasta que no se paren, a lo mejor no puedo. Vamos a darle para adelante porque hasta que no se paren no puedo. Se viene aquí a tomar esto. Vale, estas 3.000 ya puedo unificarlas y hacer esto. Vale, con lo cual solo son 4.000 y ahora sí podemos... A ver, párate, Paul. Mi reina, con suerte regente de la provincia de Tugurt, ya se considera como nuestro patrimonio. Perfecto. Cambray ha caído bajo la ocupación de Inglaterra. Vale. Esta gente van para arriba, ¿eh? Y encima han recuperado tropas. Vale. Ahora sí, tenemos 69. Encima han recuperado tropas, con lo cual yo poco voy a poder hacer. En 14 días, en 16 días. Y en 14 días. Y nos plantamos en los 72 nuevamente. Me cago en todo. ¿Y por aquí qué? ¿Algún día, no? La Virgen. A ver, tolerancia a los herejes y fuerza del misionero más uno. Aquí, tolerancia a los herejes más uno. No, prefiero... Lo que pasa es que esto... Venga, va. Prefiero la fuerza del misionero. A ver, a ver, a ver. Aquí, para, Paul. Uniros todos ahí. Tú también, chaval. No, de hecho, uniros todos aquí. Venga, dale. Todavía la pierdo, ¿eh? Vamos a esperar a que la moral se ponga bien. Vamos a pararlo. Vamos a meterle un líder. Así que yo más no puedo hacer. Zuluaga. Pues Zuluaga. Los unimos. Bajo el mandato de Zuluaga. Vamos a esperar que su moral se ponga a tope. Ellos están sufriendo desgaste. A ver si sube. Vale. Ya estamos casi a tope. Vamos a adelantarnos un puestecito. Ellos están sufriendo desgaste. Se supone prendiendo tropas. A ver si yo llego a las 7000 antes de... Vale. La inflación no tengo más por culo. Vale, 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 vale. Hay igualdad de tropas prácticamente. Tenemos cruce de río. Yo creo que me debería quedar aquí a defender mejor. Obligarles que ellos sean los que me ataquen. Oye, son 7000. ¡Oh, Dios! La cagamos. Espérate, 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 Paul. Espérate, espérate, espérate. ¡Joder! No, mierda, 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 mierda. Me cago de verdad, tío. Nos vamos a trabajar por aquí nosotros, que es lo que tenemos que hacer. Ya se había perdido. Anda, está para acá. ¿Dónde están ido estas gente, tío? ¿Dónde están ido? Yo podría traer... Intentar traer mis tropas de aquí para allá también. ¿Dónde están? Todo esto. ¿Eh? Ah, que esto me lo tomó en Inglaterra. Y lo está recuperando... ¿No? Entiendo, ¿eh? Lo pretendo entender. Portugal. Tengo aquí 11.000 tropas, nada menos, ¿eh? O sea, me van a hundir los barcos cuando me intenté salir, ¿eh? Más estando hasta aquí. ¿Dónde están los barcos que tengo de transporte? A ver. 15. ¿Dónde estáis los 15? Ah, estáis aquí. Pues... Vamos a intentarlo, ¿eh? Pasar por aquí va a ser una locura. Preferible pasar a través de Francia, si podemos. Vamos a decirle esto y que sí, vamos a usar... Con la flota. A ver si... Si nos salvamos de la quema, ¿eh? Vale, quita la pausa. Abandono todo lo que tengo allí. Lo siento. Encima la flota ya sabéis que está jodidilla. Porque no estamos... Tener mantenimiento al mínimo. Y además estará sufriendo desgaste. No, no está sufriendo desgaste. Vale. Hemos tomado Urgel. Valencia es lo que no lo tomamos en la de tres. Vamos a por Girona. Y así la estamos ganando, ¿eh? ¿Y esto qué le queda, tío? ¡Buah! La vida le queda. Ahora sí, me suelta aquí un taco de tío. Eh, ¿ustedes cómo va ahí? A quedarse ahí hasta que os repongáis. Otra cosa no podemos hacer. Ya mandaré ejércitos para acá cuando terminemos con Aragón. Es que los ingleses lo han sabido hacer, tío. Lo han sabido hacer, los cabrones. Perdón por la expresión. Lo han sabido hacer. Aragón está bloqueándome puertos. Bueno. Eh... Lo que no tengo ni idea de dónde están sus tropas. Venga, dale, Paul. Vamos a tomar Girona ya de una vez. Que Girona no tiene encima fuerte. Ni Barcelona tampoco, curiosamente. Hemos perdido el asedio. Vale, esto es aquí arriba. Y es lo que toca y es lo que hay. Se van recuperando mis tropas. Van subiendo de unidades. Pero yo también. Esto es... Esto es hasta que no pueda yo traer unidades. Si tomo esto también... Si esta guerra la gano, podré tener más unidades. A ver. Aquí estamos perdiendo unidades también, ¿eh? Lógico, ¿no? Desgasta ahí un asedio. Girona cae. ¿Vale? ¿Cómo se notan las que no tienen fuerte? ¿Cómo caen rápido? Pero aún así al loro porque... Podremos ver si mis flotas... Mira, mira, mira. Ahí está. Un dos cojones, ¿eh? Ese Portugal, tío. Bueno y... Muy bien, Portugal. Muy bien. Y yo que te quería declarar la guerra, tío. Me cago tan bien. ¿El franco contado me habéis tomado? Ah, esto quién me lo ha tomado. Aragón. Sus tropas han venido hasta aquí. A pasearse. Ten cuidado porque son muchas. Te van a coger estas 12.000 en un descuido. Y nos vamos a reír una jartada. Se han venido para acá. Y van a empezar a tomarme por aquí seguramente. Pues entonces por descontado que tengo que terminar aquí primero, ¿eh? Y ya subir para arriba a por los... A por los... Además le vamos a tomar Calais, le vamos a tomar Normandía y esta que le estamos tomando. Ya verás. O por lo menos lo vamos a intentar. Porque no sé si se quedará en palabras. Venga, Paul. Tío, que no llegaste nunca a Barcelona. ¿Y Medelburgo quiénes son? Para los Paul. Un ducado. Un ducado de... Ojo, del quinto puñeto. Medel... Medel... Medelburgo. ¿Medelburgo cuál es? Es que... A ver, Pomerania. Es que no se ve ni un carajo y cuando te acercas ya se ve a menos todo. Brandenburgo. Por aquí tiene que estar, ¿no es? Pero un ducado, ¿eh? No es... Por la gloria de ti tuyo, yo no sé dónde está. ¿Esto es? Se llama... Es Magdelemburgo. Brandenburgo. Magdelemburgo. ¿Eh? Esto es Sajonia, Bohemia. Polonia. Pomerania. Esto es Mekelemburgo. Esto es Mekelemburgo. Esto. ¿Y para qué? ¿Para que me deis territorio después aquí con la boda real y en...? Eh. Fuera. Adiós. Batalla del mar. No sé qué. Terminado. Hemos terminado. Hemos perdido punto. Hostia, me han cogido los barcos. Lo sabía, tío. Lo sabía que me iban a coger los barcos, tío. Pero están aquí los 25, ¿no? Uh, qué bueno, tío. Menos mal. Los 25, digo, los... ¿Cuántos me han quedado? No, no. No están los 25. Los 25. Me han quedado 11 de 15, ¿no? Hemos perdido 4 barcos. Vale, quedarse ahí recuperándose. Al final los 11.000 han llegado a salvo, que era lo que yo quería. Vente aquí. Aquí. Vamos a ir subiendo ya para arriba. Vamos a ir subiendo para arriba. Vamos a ir empezando abajo para arriba. Venga. Tú vas sin líder. Bueno, venga, va. Que mis puertos están bloqueados, no me jodas. Y que tenemos... Sí, el consejo, no lo sabía. Y que tenemos tregua por expirar. Vaya, por Dios. Y su sección diputada. Y que podemos construir cosas. Paso de eso ahora mismo. Estamos en otro día. Vale, ocupamos Barcelona. Ah, esta sí se viene para... Oye, ¿por qué Girona se ha... Si habíamos tomado ya Girona. Uy, qué cosas más raras. Valencia, ¿qué? Un día de esto, ¿no? Un año de estos. Venga, dale, Paul. Vale. Tenemos ahora mucho ejército. Con lo cual tenemos mucha... Esta la estamos perdiendo. Y es que están ocupando Flandes. Lo están ganando todo ahí arriba. Y... No me va a dar tiempo a terminar. ¡Hombre! Dale, Paul. ¿Esto qué es? ¿Qué hace aquí? Un desembarque de tropa que te meto. Ah, mis cañoncitos. Bueno, ahí... Tenemos cañoncitos, ¿no? Ahí está. Un buen asedio, bueno. Con Valeriano Coronado. Ok. Pero tú crees que un 1%, tío. Ahora iremos por su ejército. Vete a saber dónde está su ejército. Recuperaremos esto. Y... Los cabrones están metidos aquí, seguro. Y vamos a tener un problema. Mira, Portugal ha tomado esto. ¿Y esto por qué lo ha tomado Portugal? Ah, porque esto que era de... De Estados Pontificios. Sí, era de Estados Pontificios. Muy buena, Portugal. Paul, dale. Se me va la pinza siempre, tío. Disculpadme. Tío, aquí no hay un momento de tranquilidad en este mierda juego, ¿eh? Escúchame, tío. Mira, miran 24 ahí. Me dan una gana de sacar los 8... De subirle el mantenimiento y sacar los 8 eso ahí. Bueno. Vale. Mira, mira, cuidado, 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 cuidado. Mira hasta dos Pontificios por dónde vienen. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado por aquí. Por aquí, ¿qué pasa? ¿No se puede pasar por los firmeos? Por culpa de la torre esta. A ver, un momentito. Estos 11.000... Que vengan... Ahí viene Portugal también. Que vayan viniendo para acá, que además se nos abra la niebla esa. A ver dónde están estas gente. A ver, vamos a ver, nos lo vamos a encontrar de golpe. Estos 20.000 que se vengan aquí. Estos 14.000 que ya han terminado también se vienen con los 11.000 aquí, a la niebla esta. Eso es. Y dale, Paul. Un 49. Sería genial que dieran ya... Que no van a dar. Ni de coña. Lo quiero todo. Valor de oferta, que va, ¿veis? Y en esta guerra el problema es que está... No, están solo ellos, tío. Estados pontificios que está con Inglaterra. Pues más, joder. Bueno, queda por tomar a Baleares, ¿eh? Los Baleares, como salgamos, nos pillan seguro, ¿eh? Como salgamos, nos pillan seguro. Tendríamos ahora uno de estos ejércitos que se quede por aquí e intentaremos ya tomar Baleares. Vale, dale, Paul. En cuanto tomemos esto también subirá nuestro porcentaje más. Vale, estos dos... A ver, cuando lleguen allí los unimos. Vamos a hacer un ejército grande. Mira, porque está intentando levantar... El asedio ese. Vale, yo en principio los unimos, pero... Mientras tú no me hagas nada, yo voy a lo que voy. Ostras, tío. Tú me podías echar una mano, ¿no? ¿Esto qué es? No, quiero hacer eso. No, no. Y habéis cogido... Al unirse habéis cogido a Valeriano Colorado, ¿vale? Coronado. Aquí hay dos ejércitos. Uno con Ramiro. Y otro con... Sancho, ¿vale? Todos tienen generales. Generales, almirantes... No, almirantes no, porque no son de Mar. Dale, Paul. Esto, si es por la guerra de Fran... De Inglaterra, me da igual. Me da igual, ya iremos para arriba. Pero tú, con el Trastado de Pontificio y contra Inglaterra a la vez. No es mal momento ahora de... De sacar mi flota. Lo que pasa es que va a pasar por aquí, tío. Va a pillar esto. Para tomar los Baleares. No puedo. Dale. Los míos ya están aquí. Bien, Inglaterra. Vamos al cruce, vamos al cruce, vamos al cruce. Vamos al cruce por una vez. Ey, 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 quédate ahí. Quédate ahí esperando. Eso es. Mira, mira, mira cómo pierden ellos. Que esto no es normal tampoco, ¿eh? Chicos. Mira, 11 contra 17. Mira, mira, mira la que me está liando. Sí, que es un 2 estrellas, tío. Pero no es normal. Mira, a que la pierdo con 15.000 contra 10.000. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga, la pierdo. La pierdo, la pierdo. La pierdo. Tío, esto no es normal. Me cago en su puto madre. Yo de verdad que me cago en su puto madre. A ver. De verdad que me cago en su puto madre. A ver, un momentito. Espérate, quítate. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 7.000. Y... Podríamos recuperar todo esto. ¿Cuánto podemos contratar? Va, bueno, bastante. Porque nos han quitado bastante. Aquí tengo que decirlo. Uno... A ver. Fin 63. Fin 68. No podemos. Por falta de economía, quizás. Sí. Por falta de... No, ¿qué coño? Mira, la dirección donde no es. 69. 70. Ahora sí que nos falta de economía. Bueno. Dale, Paul. Vienen a recuperar esto. No, se van para arriba. Por puta, que ve esa victoria tan, 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 tan rara que han hecho ahí, eh. Vale, eh... Vale, eh... Tenemos un nuevo heredero al trono. Enrique. 1-5-1. Muy diplomático, pero administrativo y militarmente una... Un... Eh... Nos excomulgan. Nos excomulgan. Francia... Que controla el papado a 22.000 tropas. Ahí, tío. Se renueva el préstamo. Vale. Hemos enterado del suceso que... El desorden civil religioso, vale. Esto que nos va a perder y nos va a ganar corrupción. Y esto, obtener un jefe de espionaje. Vale. Y esto, eh... Vale, que hemos pillado dinero. Tenemos... Para poder... Pillar... No, ya no hay más mercenarios. Ni podemos pillar más nada. Pues, chicos. Así está la cosa. A ver si termina ese asedio. Estas son las 13.000... Eh... Que se iban a venir para acá. Estas son las que han venido huyendo, vale. Que se están reponiendo. Mejor. Que se vayan reponiendo poquito a poco. Vamos a venir ahí. Los 30.000, si tomaran eso, le intentábamos dar a los del Vaticano estos, eh. Vale, y aquí, ¿cómo vamos? Van saliendo tropas ya. Vale, todas aquí. Ya las tenemos a todas. Venga, 16.000. Os unís. Vale, y empezamos a recuperar. Mira, viene también por tú con la chenla una mano. Empezamos a recuperar esto. Ahora ya hemos visto que los ingleses... Son... Son potentes, eh. Tío, de verdad. ¿Qué le queda esto con 31.000 tropas ahí, tío? Vale. No podemos reivindicar a Dara. Vale. Tú con un 51 nada, tampoco. Yo lo quiero todo. Eh... 36 barcos tiene. Eh... Por aquí dijimos que íbamos a dejar una, eh. Hay que acordarse. Pasa que tengo aquí las 31. Tenemos 20, 11. Las de... 20. Porque este ejército ha parecido potente. Vale. Tú... Vente, recupera esto. A ver si no te cruzas otra vez con... Los franceses son muy chulitos, tío. Es conmulgado, ni es conmulgado. Eh... Vale. Vale. ¿Vos ganar el qué? Esto ya, ¿no? Vale, perfecto. Páralo. Seleccionamos la de... 20.000, no la veo. 20.000. Esta la seleccionamos. La traemos a la capital, a Valencia. A la capital de ellos. Y los 11.000 estos... Que se unan con estos 14. Vamos a ir subiendo para arriba. Mira, Portugal está recuperando. Y esto... Lo que pasa es que no tengo barcos para salir a buscar palmas, si no... Pero yo creo que recuperando esto... A ver. A ver si recuperamos esto pronto. Pero te he enterrado en el punto medio. Más así, si te atacas, te tienes que atacar en río, por cojones, ¿no? Con cruzo de río. Pienso. Levantamiento de indígenas en Río Grande. ¡Oh, no! Ven por culo a los indígenas, tío. He traído las tropas para acá, no puedo. ¿Qué pasa aquí? Río Grande. Muy bien. Pues topa ustedes. Vale. Ya iré después con mis tropas... ¿Cómo lo ha aprovechado este tío, eh? ¿Cómo lo ha aprovechado Inglaterra, tío? De verdad que me gustaría no solo ganarle, sino... Tomarle esto, tomarle esto. Esto ya se lo he tomado. Y darle un papuleo bueno, eh. El problema que tengo es la flota. Mi flota no es la adecuada. Tenemos dinero para sacar más flota. Ahora va a tardar la vida, eh. Ahí, perdón. Va a tardar la vida. 52-67. No tenemos dinero para hacer esto, ¿no? Ya, nos quedamos sin dinero. Vamos a llevar el país a la ruina, tío. En la primera potencia mundial... Ah, ya no somos la primera potencia... Joder, claro. Si es que me están vapuleando, tío. Ya no somos la primera potencia mundial, eh, chicos. Ya está el Imperio Otomano y Minx por delante. Pero a los franceses y a los ingleses les duele, pero estamos delante. ¡Ay, dolor, dolor! Vale, esto lo estamos ya recuperando. Estás 11.000, de hecho. Eh, que se vengan directamente aquí a apoyar. Con lo que pueda pasar rápido ahí. Mira, muy bien Portugal ahí. Vale, eh, cogemos dinero, con lo cual vamos a intentar seguir haciendo una flota. Eh, vale. Nos vamos a arruinar, tíos. Eh, acordaros, además, que hay que subirle el mantenimiento antes de sacarla. A ver. Flota. Carraca medieval. Aquí no me atrevo a sacarlos, tío, con los mierdas de los pontificios. Y aquí no podemos. Si no, se sacaba directamente para... 825 días, 735 días. 721, 899, uuuh, qué barbaridad. 903 días. Pues, 728 días, 721 días. Paca. Y paca. Estamos ya en 57. ¿Nos sobra algo de dinero? Pues sacamos otra más en Galicia. Otra más aquí. Otra más aquí. Otra más aquí. Y sacamos. No hay más dinero. Colonia dañada. Vale, Río Grande ya... Muy bien, nativos. Ya vendré... Ya nos veremos, eh. Esto al final lo ha tomado Inglaterra, eh. Eso lo ha tomado Inglaterra, tío. Qué bonito, Río Grande, ya no es de nadie. Es decir, habría que colonizarlo otra vez. Una chulería, vamos. Esto tengo los colonos libres, pero es que no puedo estar lo que tengo que estar. Pues, dale. Chicos, necesito de vuestros consejos, eh. Y esto también pertenece, ¿no? Correcto, necesito la flota trabajando, eh. Necesito esa flota trabajando. Esto está en un 64 ya, casi nada. Pero aún así, ni de coña me da. Bueno, es que dicen que no. Y esto tiene un valor de fal... Girona, a ver si me da toda la península. Alicante, Barcelona, Girona. Islas Baleares. Pirineo. El Rossellón. Tarragona, ya está, ya se fue de mal por culo. El truito de falta, Teruel, Urgel, vale. Claro, por eso no avanzamos más del 64. Necesitamos esa flota, eh. Vamos a intentar ir trabajando por aquí, no nos queda otra. Chicos, pues vamos a dejar por aquí. Este episodio está interesantísimo, pero lo tenemos que dejar por aquí. Los ingleses se han ido de aquí, eh. Han dicho, nos vamos, se han ido. Los huevos. No sé. No puedo devolverlo, ¿no? A ver por qué me sale esto. Rolgamos el préstamo. Y, lo dicho. Que seáis más buenos en la vida. Esto se merece un licazo, tío. Necesito... Fin de la revuelta religiosa, vale. Y hemos renovado un préstamo, vale. Lo dicho. Para Lopold. Seáis más buenos en la vida que este manco jugando. Sí, señor. Bye, bye. ¡Gracias!